vamos a ver las lunas entonces, qué significa la luna en la carta y vamos a ver la interpretación de cada uno con las lunas, muchas veces uno dice por ejemplo, uno es de Aries y bueno Aries es una energía de fuego con el sol en Aries y a lo mejor somos súper sensibles y es porque tenemos la luna en piscis y uno dice, cómo si mi signo es así, cómo siento de esta manera, y es porque para el sentir y para las emociones y todo eso, hay que tener en cuenta más la luna que el sol, porque el sol es como nuestro adulto interno, mientras que la luna representa a nuestro niño interno la madre, las emociones, entonces todo eso representa a la luna en los vínculos, en el sentir, en lo que necesitamos, en lo que nos da seguridad emocional está todo reflejado en la luna por ejemplo, la relación de pareja hay que mirar hay que mirar los planetas en general ¿no? porque ¿qué pasa? Venus es lo que nos atrae de una persona pero también tenemos que ver tener compatibilidad con la parte lunar en todas las otras cosas porque la luna representa y más aún en la luna hay tanta luna siempre en los vínculos porque es lo que tenemos más inconsciente entonces tenemos necesidades de nutrición emocional dependiendo de dónde tenemos la luna y como es inconsciente tal vez ni nos damos cuenta y lo esperamos sin tenerlo consciente nosotros o tomamos como que nos quieren o no según cuál es cuál es nuestra necesidad y qué es lo que nos da o no nos da el otro entonces la luna es uno de los planetas que más nos afectan es el que tenemos más cerca de de la tierra representan la carta natal la madre los primeros años de vida cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones cómo qué mecanismos emocionales aprendemos y los tenemos en automático en inconsciente entonces es lo primero a mirar cada vez que se trata de algo emocional algo vincular que queramos sanar curar armonizar entonces así como el sol es el motor consciente y el ascendente es la manera de llevar este propósito el sol la luna impregna toda nuestra vida en la esfera emocional afectiva íntima los aspectos en los que implice la luna es la madre y los mecanismos emocionales porque con la primera persona que nos vinculamos en la vida es con nuestra madre entonces en el vínculo con nuestra madre hemos aprendido distintos mecanismos emocionales que si no los hacemos conscientes lo tendemos a repetir en automático en la vida la alimentación y la nutrición emocional también vienen de nuestra madre en nuestros primeros años de vida y la infancia y el ambiente emocional todas estas cosas dependen de la luna en nuestra carta natal bueno el arquetipo lunar asociado como percibimos a la madre que de la madre nos influye emocionalmente a nosotros porque podemos tener dos hermanos tienen la misma madre y según en el signo que lo tenga cada uno la va a percibir a esa madre de una manera o de otra y hace que uno tenga una percepción distinta aunque la persona sea la misma porque lo ha vivido de otra manera distinta en una etapa distinta de la madre en un contexto distinto a esta estrecha relación es lo que esta estrecha relación que tenemos con la madre o como nos acostumbramos y como aprendimos a vincularnos es lo que lo que sentimos como alimento a nivel íntimo la manera en que nos manejamos con nuestras emociones y con nuestros sentimientos todo esto tiene que ver con la luna el tema de la nutrición de la madre no es solo la nutrición emocional la nutrición física quiero decir sino la nutrición emocional y como la luna tiene que ver con todo tiene que ver con la nutrición emocional y con la nutrición física cuando hay por ahí esta relación con la madre no es plena o hay algunos otros factores que no dejen desarrollarla puede haber después trastornos alimenticios porque o problemas digestivos o todo eso porque tiene que ver con también cómo fueron esos primeros años de vida desde bebé la nutrición física y la nutrición emocional venían por la misma día entonces todo esto nos habla la luna el ambiente emocional las cosas a las que nos apegamos porque nos hemos acostumbrado a tenerla y es lo que nos da seguridad y los mecanismos emocionales aprendidos el tema es que estos mecanismos emocionales que aprendimos son inconscientes entonces está bueno hacerlo consciente que es lo que vamos a ver ahora con cada cada luna ¿para qué? para si está todo bien bárbaro porque tuve una buena relación con mi madre porque por ejemplo una luna en acuario como la que tengo yo bueno puede ser que mi madre me da la libertad porque y es una madre desapegada bueno pero lo negativo podría ser que bueno que haya falta de demostración de efectos bueno si todo está bien bárbaro estamos vibrando la parte más positiva el tema es si tenemos determinados mecanismos que nos hacen sentir que no estamos nutridos emocionalmente revisar ahí y ver de trascender bueno acá dijimos que vamos a ir viendo las lunas a medida que ustedes me digan por ejemplo una luna en piscis nos habla de la sensibilidad las tres lunas de agua la luna en cáncer la luna en escorpio y la luna en piscis nos hablan de la sensibilidad con las lunas bueno los signos de agua son los más sensibles y la luna en piscis a su vez es una luna la más sensible de las tres ¿no? entonces el niño se siente niño con con la luna en piscis se siente envuelto en una cualidad maternal omnipresente que va mucho con la edad de la madre real toma contacto con todas las madres del mundo se siente cobijado por una gran ternura y cuidados infinitos dentro de las cuales no hay que realizar ningún esfuerzo por sobrevivir no hay violencia ni lucha ni extracción como podría haber con otras con otras lunas ¿no? el tema como todo tiene su contrapartida cuando estoy en un lugar tan soñado después me cuesta salir al mundo ¿no? entonces a veces parecerá con soñaciones un niño con luna en piscis solitario pero jamás se sentirá abandonado siempre acompañado de amigos imaginarios siempre acompañado de amigos imaginarios animalitos toda clase de fantasías en un mundo sin definiciones se siente seguro generalmente sueña mucho y el mundo real les parece muy duro son tremendamente perceptivos y les llega todo porque esta luna en piscis hace que sean apáticos con todos la clave de este mecanismo es la negación a aceptar las desilusiones de la vida se quedan en el vínculo hijo-madre que no permiten al padre la función psicológica del límite o sea es como que se crea un vínculo tan fuerte con la madre con un niño que tiene luna en piscis que después es como justamente la figura paterna lo que hace es este corte con la madre o esta distancia sana distancia con la madre para poder salir al mundo por eso dice que no permiten la función psicológica de límite del padre es una luna defensiva vulnerable por ahí no dice lo que le pasa canta fácilmente el inconsciente colectivo y las necesidades de las grandes masas si se polarizan se despersonalizan en el exceso de trabajo o sea podría ser una luna tan sensible que el mecanismo que el mecanismo de defensa sea polarizarse hacia un exceso de trabajo como una forma de no sentir tanta sensibilidad el talento de estas lunas en tisis es la capacidad de proteger de cuidar de sacrificarse por los otros comprendiendo profundamente el dolor ajeno la sabiduría de la madre incluso la presencia del padre o sea poder dar escritura al hijo mediante límites y la negación tendrá mucha sensibilidad hacia todo lo viviente esa luna en tisis el don de sacrificarse y servir al otro que es lo que te resuena te resuena algo Alicia de esto de esta luna en tisis te sentís identificada o no el audio no sé si 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 pero me paso te pasas o sea si porque a mi ahora en este momento que estamos pasando y esto bueno ya hace años siempre me he sentido como si fuese yo la madre y mi madre la hija claro claro vale yo saco la cara y ella se puso a eso con la figura de mi padre y mis hermanos o sea porque mi padre es un poco especial claro siempre ha sido ahora ya pobrecito como es bueno claro ese vínculo tan fuerte entre madre e hija que hay ahora que vos sos adulta estás como en madre de tu madre claro porque hace años que como que cogí ese rol no sé si consciente o inconsciente que lo hago lo estoy haciendo más consciente ahora ahora me estoy dando mucha cuenta porque estoy conviviendo con ellos porque mi padre está malito y tal y el otro día ocurrió algo que digo a ver es que yo no soy la madre claro buenísimo por exigencia por una sabes y bueno que estoy así un poco liada porque no sé cómo si he dado yo pie si ha sido algo que no sé claro ha ido surgiendo por la manera de ser de mi padre y que ella nunca se ha confrontado con él he sido yo la que he sacado la cara por mis hermanos por ella ella siempre muy centauri sí bueno ahí está en constelaciones familiares que eso lo vamos a hacer cuando estemos allá con el taller de constelaciones Schellinger habla de los órdenes los órdenes del amor y los órdenes no es las órdenes de dar órdenes sino de ordenar cada uno en su sitio cada uno en su lugar y el primer desorden que ocurre en las familias es que los hijos se ponen por amor ciego pero se ponen en padres de sus padres entonces ahí es donde cargamos cuando estamos en padre en madre de nuestra madre o en madre de alguno de los hermanos y no estamos en nuestro lugar es cuando sentimos esa carga y todo pesado porque nos estamos poniendo al hombro a nuestros padres como si fueran hijos en vez de tomarlos como padres y eso puede ser por una justamente por la excesiva empatía que tiene la luna en piscis porque es como que siente lo que le pasa a los otros lo siente como propio entonces exacto y ayudar y hacer lo mío más que ayudar o sea como que lo hago mío claro y luego claro no puedo porque estoy porque no es porque no sé cómo explicarlo claro es que es mucho lo mismo pasa también con los terapeutas nosotros vemos los órdenes de la ayuda así como están los órdenes del amor están los órdenes de la ayuda entonces una de las cosas que ocurre la transferencia y la contratransferencia es que el paciente lo ve al terapeuta como si fuera la madre arquetípica y el terapeuta se pone madre o padre del paciente y ahí ese es un lugar que no tenemos que estar porque desde ese lugar sentimos a la terapia como un peso como vos podés sentir como madre de tu madre el peso de hay que estar en su lugar en su lugar para que para que podamos estar en un lugar liviano claro fíjate que yo al principio de pues de los clientes con las flores es que lo cogía todo para o sea es que lo sentía es que empatizaba tanto que me como que me lo contagiaban y sufría y bueno me puse red chestnut claro que me ha ido súper bien para todo eso y claro al estar tomándola ya me voy a dar cuenta de esto también porque yo no era consciente de que no era tan consciente como soy ahora pero claro ahora dices y ahora como ahora tengo que decir si las flores ayudan en esto en 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 el darte cuenta y en dar conciencia el el darte cuenta el darte cuenta que buscamos como he llegado a esta situación quien ha tomado la iniciativa o esto lo otro no lo sé pues yo seguramente por por pues por falta de carácter del otro se te sentió protegido yo me he defendido no sé qué y al final llega un momento que que claro tengo que llevar que tienes que decir tu mochila es tuya y la mía es mía porque si no yo no me siento bien claro claro y ahí es donde ¿cómo lo hago? bueno ahí tenéis la con tanto tiempo de claro sentada centauri claro bueno ves pero eso está dado por tu luna ves y a lo mejor vos por el sol ni te das cuenta de eso pero la luna es lo que uno hace inconscientemente ¿qué es esto inconscientemente? y bueno yo tomo lo de mis pacientes y lo quiero solucionar y tomo como como propio lo del otro y me cargo eso para solucionarlo eso es de claro la luna en física es la luna más empática y la más sensible entonces esto es lo bueno vos ya te diste cuenta porque además tenés un montón de herramientas y porque también las flores pero este es el tema si no te hubieras dado cuenta cuánto peso todavía seguirías llevando entonces esto es lo bueno del darse cuenta ahí está que yo en esto pues llevo unos años que ya me voy como dando cuenta dando cuenta pero que aún no sé cómo decir de como que no pero ahora desde lo de las flores y trabajarme también claro pues te trabajas pues con la violencia también porque con violencia también se trabaja mucho pues todo esto de los límites bueno todas las emociones vamos y te dan darte cuenta que claro como y sí sí me he dado cuenta y claro y si yo claro ahora ahí me veo reflejada claro es algo que llevo en mí no entonces es parte de nuestra naturaleza lo que tenemos que hacer es eso es tomar lo positivo que es la sensibilidad la empatía pero con límites que también te ayuda esto creo que vos decís la violencia ayuda a percibir las emociones a ver hasta dónde esto que es mío te acompaño acá pero acá me cuido buenísimo eso y muy bien y bueno gracias a que lo ves y lo haces consciente lo puedes trabajar claro claro y ahora aunque veo que lo llevo de nacimiento no no bueno pero ves la correlación que hay entre lo que vos ya te diste cuenta y lo que es la luna natal claro por ahí claro porque cuando aún no no era consciente de esto yo no estaba bien pero no sé por no sabes por qué porque claro no sabes qué pasa que es no sabes qué es porque me siento bien porque si yo estoy haciendo esto por bien pero al mismo tiempo te sientes mal pero al mismo tiempo no sé qué pues bueno y es lo que te ves estabiliza un poco pero bueno bueno gracias por muy bien ¿cómo está un hombre la que está ahí la mujer que está yo me llamo mi luna estaba en Leo bueno la luna en Leo es la luna de bueno hay una hay un vínculo con la madre pero acá en vez de ser un vínculo como decía Alicia discurso emocional que no sé qué es qué tanta empatía acá el tema es es como que nació una reina ¿no es cierto? para la madre este niño o niña será atendido y será el centro de atención esta luna da una buena base emocional sintiendo que se es querido por el solo hecho de nacer que eso es bueno que nos quieran por ser como somos porque tengamos que cumplir las expectativas de tal o cual cosa para que nos quieran son personas alegres con confianza en sí mismos líderes naturales cálidos afectivos sociables el tema es que el mundo real no es así y esta luna tiende a ofenderse y a sentirse despreciado fácilmente les cuesta pasar desapercibido que no les presten atención inmediatamente y los traten como creen merecerse entonces el mecanismo emocional es que cuanto más inseguro se siente más altivo y arrogante se pone produciendo rechazo cuando realmente lo que sucede es que lo necesita esto no significa que tenga que ser tu situación actual es el mecanismo emocional del niño estoy tan acostumbrada que mi mamá me ve como una reina que después si no me ven como una reina es bueno pienso que bueno que no me tienen en cuenta entonces ese es el mecanismo emocional porque han tenido tanto amor en la madre en la familia que y que fue muy bueno esto para su autoestima pero el tema es cuando la realidad no es la situación que vivió como niño como talento tienen la conciencia de ser un individuo que le permite plantarse con solidez en la vida tienen un talento organizativo directivo que son todas las características de Leo decisión capacidad expresiva artistas con facilidad para expresar los sentimientos creativos y llegar al corazón de los demás acá sería como que el mecanismo emocional dice cuanto más inseguro se siente más altivo y arrogante se pone no sé si vos te resuena ahí o si tal vez has tenido alguna característica de niña y ya lo has superado yo he conocido personas con lunas en Leo que vos lo veías y decís que bien plantados están pero es como que esa era una posición defensiva en donde tal vez era para cumplirse el miedo al rechazo pero eso sucede por ahí con gente que a lo mejor no hace un trabajo de autoconocimiento y de y de ver digamos que es lo que siente que es lo que le pasa vos sentís que te resuena algo de esto? a ver si mira yo de pequeña como tú has dicho si mi madre siempre no sé he sido para ella algo muy grande mi madre estaba sola entonces yo era yo he sido siempre mayor yo no he sido nunca niña me he sentido muy bien con mucha muy mayor yo he sido siempre mayor ah claro como que vos era la mamá de tu mamá claro yo qué sé pues mira en ciertos momentos también como estabas comentando en la edición poco sí y bien no sé el resto lo de Leo yo cuando cuando vi ahí en la luna Leo que yo decía no puede ser con lo mal que me cano y los Leo que son monidosos arrogantes yo decía yo no puede ser que esto sea Leo te lo juro que casi me muero de la risa yo decía yo no puedo ser esto y luego sí he tenido esa parte pero es un mecanismo como tú decías de defensa hacia el mundo tú te ponías tu máscara de pintura yo soy maquilladora me ponía mi máscara salía a la calle me miraban pero yo o sea me he trabajado mucho en este momento no estoy ahí con todas esas cosas que me has dicho que me parecen muy bien pero dices no que va esto ya yo me he trabajado mucho para poder digamos ser normal entre comillas porque no me siento tan normal pero todos tenemos algunas cosas porque todos somos especiales sí todos somos especiales tú lo sabes que sí entonces la normalidad que es normal pues no lo sé es una forma de hablar es algo y luego sí yo me he sentido mal de mi madre actualmente no está bien entonces lo llevo mal lo llevo un poco mal y siempre la he defendido muchas veces porque mi padre no me gustaba la forma de ser que tenía y un poco así entonces pues bien pero por lo demás no sé me lo he visto que lo has acertado mucho bueno de lo que se ven como características generales lo importante es lo que nos resuena a cada uno como leo es un signo muy fuerte eso sí es una luna el talento que tiene el arte el ser digamos este vos te habrás tomado este lugar no es que te lo habrás tomado te lo puede haber proyectado tu madre porque también si uno tiene una madre insegura es como que proyecta esto ahí se hace el desorden entonces uno como niño como es fuerte inconscientemente por amor a los padres toma ese lugar porque es el primer desorden que se dan las constelaciones es que los hijos estén de padres de los padres y y eso es porque bueno porque leo es un signo es un signo fuerte a lo mejor vos Alicia te pusiste desde el lugar desde la empatía la como es la sensibilidad y y tu amiga lo hace desde el lugar de bueno está todo bien yo me hago caro porque porque tiene la fuerza digamos el tema claro yo he sido siempre una niña muy fuerte eso es cierto y sí actualmente trabajo con niños claro sí porque la luna leo también da ese tema del gusto por los niños y por el expresarse por el arte esas dulces bueno hago mucho todo el maquillaje todo en mi parte arte pues eso es muy feliz eso me gusta sí eso lo llevas eso lo llevas desde que naces lo sabes mi madre sí me ha ayudado también un poco ahí o sea ella me apoyaba mira pues yo esto lo haría así es pobreca cuando era yo pequeña lo podríamos hacer así qué te parecía pues muy bien sí por esa parte siempre sí pero siempre he sido una niña muy fuerte o sea sola o sea yo me siento que me he criado sola claro porque no necesitaba de nadie uno podía no sé cuántos trabajaban yo sola siempre ese es tu talento y ahí está porque si vos estás sentido fuerte ahí está digamos tu luz porque la sombra cuál sería la sombra la sombra es decir me hago fuerte porque me siento inseguro pero bueno es un proceso que vos no has atravesado pero que sí lo reconoces en otros leos porque leo tiene eso yo he conocido cualquiera más ingenua leonino y yo decía qué seguridad que tiene yo que soy libriana y que pienso y que seguridad que tiene y cuando me daba cuenta era digamos una cascarita porque era el mecanismo de defensa o sea el mecanismo de defensa de un leo es monstruo que está todo bárbaro todo esplendido aunque por dentro esté destruido pero bueno en el caso justo es verdad es verdad es verdad pero claro pero es como que es el mecanismo de defensa tal vez tal vez vos ya lo hayas tal vez ya lo hayas superado y te sientas fuerte ¿no? es lo que da la seguridad ¿no? ¿por qué? porque de chica hemos aprendido eso porque lo que valía era estar seguro entonces esas son las cosas que las atesoramos como valor y bueno lo bueno es también poder sin juzgarse poder permitirse no estar seguro y no por eso estar mal ¿no? cuando uno ve que bueno que esa es una característica dura yo por ejemplo bueno como libriana ¿no? puedo ser indecista pero cuando reconozco que esa es una característica de Libra porque lo que hace es pesar tanto las cosas que eso lleva es observado llevo a la indivisión digo bueno acá tomo lo mejor del arquetipo y lo otro lo armonizo en el caso tuyo si vos te identificas con todas las características positivas de Leo bárbaro has hecho un trabajo bárbaro porque Leo tiene eso de hermoso ¿no? de organizar de dirigir son los padrastros las madrasas que como claro que que protegen a todos el tema es que que uno lo haga eso naturalmente y claro que se sienta bien y no que lo tenga que hacer como un esfuerzo ¿no? ¿alguien más con alguna luna? muchas gracias no de nada y la Susana no está bueno ahí estaba en un momento estaba Susana pero Susana no no sé si entró si no está Patricia ¿vos qué luna tenías? hola yo tengo luna en piscis a ver que no te escucho ¿cómo? tengo luna en piscis ahí se escucha luna en piscis ah bueno como lo que hablamos de Alicia ¿y te sentís identificada con esa luna en piscis? yo quiero contar una experiencia bueno el año pasado había tomado la clase de astrología y a mí me había dado cuenta de muchas cosas en relación con mi hija que ella tiene precisamente la luna en Leo entonces yo madre una luna en piscis la estaba sobreprotegiendo llevándole a vivir en mi burbuja y después al levantarle la carta natal me di cuenta que ella necesita tiene una necesidad afectiva distinta a la mía entonces yo tuve que correrme un poquito y dejarle participar más al papá que la verdad que me di cuenta que inclusive son mucho más compatibles entre ellos por ejemplo ambos tienen el sol en casa 11 le encanta compartir con amigos entonces bueno empezaron a hacer más actividades juntos yo tuve que permitir me costó un poco pero pero bien fue muy bien ese cambio que hice a partir de la astrología y bueno la verdad que yo por ahí tengo otros intereses otro gusto me gusta ocupar mi tiempo en esto por ejemplo y Lucero no Lucero se llama mi hija Lucero le gusta más ir a la cancha con el papá compartir el tiempo con amigos los dos comparten ese sol en casa 11 y bueno esa luna en Leo se empezó a como que empezó a desenvolverse un poquito más a no estar tan encerrada en mi mundo así que bueno ese fue el aprendizaje del año pasado Marisa que tuve con este curso Marisa perdón no se escucha no que bueno que hayas compartido esta herramienta digo esta experiencia porque el objetivo de la astrología es justamente esto que podamos aplicar este autoconocimiento no solo para lo propio sino para todas las personas para un niño para un hijo es bueno para la orientación vocacional para permitir que elijan lo que los haga felices y no transmitirle nuestros miedos por ejemplo mi mamá siempre decía busca un trabajo recibite busca un trabajo y tener un trabajo que tiene un sueldo y la obra social y la jubilación ese era el miedo de ella yo con mi luna en acuario hice lo que quise pero pero cuánto cuánto debe haber sufrido ella porque yo elegí ser independiente en vez de ser una persona empleada y hoy en día bueno pudo entender todo esto y me admira de que bueno de que haya hecho lo que elegí lo que me gustaba pero mientras tanto debe haber sufrido que a lo mejor era lo que te pasaría vos de dejarla ir a tu hija a la cancha y ahora vos ves que ella está siendo plena porque ese es el tema que cuando uno está viviendo como es naturalmente uno es más feliz y también uno entiende que las personas sean distintas porque obviamente una persona con luna en piso iba a ser distinta de una persona con luna en leo o con luna en aries pero ahí está encontrar lo positivo de cada signo y lo que vemos que son mecanismos aprendidos por miedos está bueno poder transformarlos para vivir uno más libremente para poder que puedan vivir los otros también más libres bueno aquí yo les voy a pasar el powerpoint este se los voy a pasar al grupo para que cada uno vaya viendo que ya vimos de los que estamos presentes entonces les voy a pasar el powerpoint este si querés ya lo tenés digamos Patrick pero si necesitas algo me decís que lo paso yo estoy dando esta introducción y por favor por favor sí dale estoy dando esta introducción porque el mes próximo voy a estar en España fin de semana 19 20 y 21 voy a estar en Madrid después voy al COI donde está ahí Alicia y el grupo y después al fin de semana siguiente estaré en Málaga entonces organizamos un taller de astrología otro de constelaciones y bueno quería adelantarles esto para que para que cuando cuando vaya allá y nos encontremos ya esté todo esto como más a ver que ya lo hayan pasado por nosotros decimos en constelaciones pasarlo por el cuerpo porque es no solo tenerlo en la mente ah bueno una luna sino que vayan viendo a ver qué mecanismo de esto que está acá se corresponde con algo que tenga que ver con mi vida qué cosa estoy haciendo está bárbaro pero qué cosa por ahí pudiera cambiar porque lo estoy haciendo en automático sin darme cuenta entonces el objetivo es ese acá me dice que me quedan cuatro minutitos así que vamos a mirar ahí para hacerle un resumencito para para la gente acá van a tener las lunas las lunas de todos los signos que se los voy a pasar el powerpoint con el el mecanismo emocional y el talento o sea todo signo tiene potencialidades positivas nada más que serán distintas que las de otro en Virgo también está esta tendencia de que el niño sea perfecto porque asocia que si es perfecto lo van a querer tiene el talento digamos de ser maduro de ser desarrollarse como adulto más joven y también tiene que tratar este tema de no sentir que tiene que ser perfecto para ser querido porque asocia este arquetipo de lo virginiano con el afecto que tendría que resistir de la madre por la luna y así con cada uno de los signos está el talento cómo fue el vínculo en la infancia y cuál es el mecanismo emocional a abordar yo por ejemplo tengo luna en acuario entonces bueno esta como les comenté hoy el ser desapegado es una característica que puede ser un talento pero por ahí es como que a veces uno defiende mucho la libertad y le cuesta comprometerse con vínculos que a uno le quiten la libertad y así y acá antes de terminar les quería mostrar esta rueda de las flores de bach que son las flores para las lunas de cada uno de los signos en Libra Esclerantus en Acuario Water Violet que es justamente para no aislarse en Cerato en Géminis quiero decir Cerato que es para tomar las decisiones y no dispersarse para una luna en Aries Impatient para una luna en Leo Verbein para una luna en Sagitario Agrimony para una luna en Pisces Rock Rose para una luna en Scorpio Chicory para una luna en Pisces Clematis una luna en Virgo Centauri que es el servicio una luna en Tauro Shendian una luna en Capitornio Milius los cuatro ayudantes que fueron las cuatro flores que se crearon después de después de de los doce primeros curadores que correspondían a los doce signos son las de los elementos Heder para el elemento aire para el elemento fuego Rockwater para el elemento agua y Oak para el elemento tierra una flor para cada una de las polaridades y una flor de integración esto conforman 19 flores que sumadas a otra rueda más de 19 conforman el sistema completo de las 28 flores de bache para que tengan una correlación entre las flores para que tengan las flores de las las flores de bache